La Navidad es un momento de... es un periodo de ilusión para todo el mundo, de disfrutar con la familia. No me gustan los mazapanes, prefiero los pastelitos de chocolate que hace mi abuela, que son muchísimas. Navidad, reunión, compartir y sentir, estar con los tuyos y hablar. Claro, mucha gente que lo pasa mal, porque no tiene recursos para sobrevivir. Esta Navidad hay que pasarla fenomenal, con cuidado, pero fenomenal, sabiendo que el año que viene se puede disfrutar al doble. Eh, Mer... ah, no sé. Merchol, Gaspar... no me acuerdo los nombres. Yo siempre me he atragantado y nunca he conseguido tomármela como toca en el tiempo y siempre me han sobrado igual. Es gracioso porque mi padre siempre suele hacer algún atractado. Todos los años nos apaga la luz o cambia la televisión o nos quita uvas, entonces pues cuesta comérsela. El coronavirus nunca podrá impedir la Navidad. El coronavirus nunca podrá impedir la Navidad. Gracias por ver el video. 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 ¡El 4! ¡Muy bien! Es que no uso los nombres ya. Se puede disfrutar respetando las normas. Sí, que si los de trencarbón. Siempre comentábamos después de tomar la uva que qué deseo habíamos pedido y siempre era un tema de conversación muy recurrente. Pero este año, como no nos podremos juntar, pues pediremos al deseo en casa y luego por teléfono ya lo hablaremos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!